www.eldeportivo.com.co Se viene la desbandada de millonarios lo que tal parece es que jugadores como el caso de Andrés Ramiro Manga Escobar no continuarán en el equipo Andrés Felipe Cavi también va a salir Carlos Henao saldrá, Julian Mejía, entre otros pero lo que para mí respecta, un jugador sí se debe quedar desde que llegó Diego Coca al cuadro embajador pues la verdad demostró con creces su categoría y estoy hablando de Oscar Barreto jugador que llegó de la equidad seguros con gran proyección a millonarios pero con Rubén Israel no pudo brillar pero desde la era Diego Coca en septiembre del presente año comenzó a mostrar con creces su talento su gran nivel en el equipo embajador al punto que fue figura en el partido con Independiente Medellín cuando el equipo embajador terminó ganando y clasificando a los play-offs de la liga también en el partido acá frente a Atlético Nacional el clásico contra Independiente Santa Fe ojalá le renueven a Oscar Barreto y ojalá sigan contratando a buenos jugadores como este que tengan proyección para el cuadro embajador www.eldeportivo.com.com